A veces la música da las mejores oportunidades al hombre. Es proveedora de climas, situaciones y momentos que pueden ser el pasaje a la felicidad. Pero muchas otras veces, solo le ofrece la posibilidad de naufragar en las aguas del bochorno. ¿De qué signo sos? Música, pasaporte al romance, decía el proverbio. Yo también tengo un primo que es de estado, porque es ascendente, dicen que es lo más importante. Sin embargo, a veces aparecen inconvenientes. Y viste cómo es esto, que se hace un poco difícil por la música, tener una charla con la chica, intimar un poco. ¿Cuándo empiezan las Olimpiadas de Beijing? Y así que lo único que te queda es el baile, la música. A veces con la música no alcanza, y con bailar tampoco. Es cuando el hombre pasa a otro estado y se transforma. El tipo que bailando se convierte en un idiota. ¿Sabes que es bueno también un poco representar un poco cómo baila? O sea, viste, el que canta a veces, muchas veces baila de una determinada manera, que vos cuando más o menos bailás así, como el que está cantando, un poco a las chicas también les encanta. Todo empieza cuando el hombre intenta emular la forma de bailar de un artista. Viste, por ejemplo, alguien que para mí es emblemático es Jägger, ¿viste cómo baila Jägger? Un poco a las chicas, medio que, medio acercamiento ahí. Cree ser sensual, irresistible. Esta es la visión de la mujer en ese momento. Terrible. Y un Michael Jackson, Michael Jackson, es un poco el sello de la época. A mí me sale bastante bien, te digo, y las chicas, mueren, mueren las chicas, mueren. La imitación de Michael Jackson al bailar empieza a elevar el grado de estupidez del hombre. La visión de la mujer, en tanto, es la imagen del patetismo. Inclusive, también te digo más que cuando hay algún tema así medio, un tinto así, un poco folclórico también, medio, representarlo está bueno también a las chicas. Medio como que hay una cosa visual, un poco de lo que es la puesta en escena, ¿no? Que a las chicas le gustan. Y ya adentrándose en el territorio de la imbecilidad, el tipo evoca pasos de carnavalito. Y otra cosa que siempre funciona es como hacer la letra de un poco de lo que se está cantando, como un poco la representación. Es como si fuera algo como teatral, ¿no? Yo lo llamo el videoclip humano. La mujer empieza a sentir las primeras náuseas. Es muy importante porque a las chicas le gusta mucho un poco también, no solamente como uno pueda bailar o representar un poco el tema corporal, sino también un poco el tema del humor. Miramos aquí, por ejemplo, cuando le cambias un poco la letra a la canción, digamos, la canción original, que más o menos suena como parecido a lo que está diciendo el cantante, pero le cambias con otro sentido. Las chicas se mueren de la risa. Ojo, tiene que ser gracioso, porque si no, no queda bien. De forma increíble, el tipo llega a los lentos Sin embargo, algo provocará el derrumbe final Lo mejor es cuando le haces el instrumento Por ejemplo, en un tema que tiene algún tipo de solo Así le haces el instrumento a la chica Y ahí definitivamente la chica baja la guá Yo te digo que baja la guá Ahora sí, todo está perdido El tipo se deja elevar y vuela arrastrado por los huracanados vientos de la pelotudez Ternura y piedad despiertan estas actitudes Que no son más que las pocas armas que tiene el hombre Para conquistar lo más preciado que pueda tener en su vida Una mujer Y siempre te llevas a una chica, ¿no? No, no, la verdad es que no, nunca la pongo No, nunca la pongo ¡Suscríbete!